Esta es la cancha en la que unos 150 jóvenes practican día a día el baloncesto, pero en dos meses ya no podrán utilizarla. Por obra y gracia, nosotros jugamos en la escuela y practicamos diferentes disciplinas, como baloncesto, voleibol, pero todos entendemos que esa cancha no es nuestra. La única cancha, por ejemplo, donde se juega baloncesto, pertenencia a la escuela Salome Ureña, y esa escuela es producto de las tandas extendidas, ya le van a prohibir que entren personas de fuera, porque será educación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aseguran que el 70% de los jóvenes de esta comunidad, que tiene 12.000 habitantes, practica deporte. Para jugar voleibol, esta calle la convirtieron en cancha. Ha venido afectando lo que es la juventud de Cambita, el pueblecito, porque muchos se han visto en la necesidad de quizás de incurrir a la delincuencia, porque no tiene un área donde recrearse. Si los solares, como prácticamente se ha cogido todo el terreno del centro, son un poco costosos, uno tendría que hacer un esfuerzo extraordinario para ver qué pasa. Se necesita la intervención del gobierno para eso. Como muestra su interés por los deportes, muestran estos trofeos que sus atletas han logrado en distintos torneos, actividades que ya no realizan por falta de infraestructura. Cambita fue, digo fue porque ya no lo es lamentablemente, Cambita fue uno de los municipios donde el deporte más se practicaba. Siendo este, donde íbamos a San Cristóbal a participar en algunos torneos, por ejemplo en el bolivor, en el taekwondo, en tenis de mesa, y nosotros mismos éramos que teníamos que irnos a las finales, por el potencial que había aquí. Lamentablemente se ha perdido. Otra problemática que esta comunidad asegura que les afecta es que tienen más de 12 años esperando la construcción de un acueducto. Aseguran que la misma se inició en el 2005, pero aún no ha concluido. Estamos secos, no tenemos agua. La tubería vinieron, la enterraron y tiene 12 años que no funciona. Entonces, nosotros pedimos que, por favor, que nosotros pongamos los impuestos. Y es que según los residentes, esta obra fue paralizada por ocho años y apenas están en la instalación de tuberías. Paula Ledesma, Noticias S.N.